Bueno, seguimos desde el stand de Aprecid, en Aprecid 2003. Estamos en esta oportunidad con Edgar Ramírez, director de Marca Líquida. Edgar, ¿cómo están trabajos? O sea, ¿cómo ven el negocio en una campaña que ya de por sí se viene complicada? ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Mirá, está claro que no es uno de los negocios más tentadores. Nosotros como empresa lo que creemos que no es, no hay que retirarse, no hay que achicarse. El objetivo nuestro es tratar de mantenernos, tampoco crecer. Creemos que el mercado sigue siendo muy competitivo y los espacios que vos hoy dejas, mañana los ocupa otro. Nosotros creemos que esto tiene que cambiar en algún momento. No esperamos cambios desde lo oficial hoy. O sea que sabemos que tenemos dos años más, esperemos dos años más con esta situación política. Y después también el nuevo que venga, también calculamos que va a tener dos años más para tener medidas de fondo que cambien esto. Así que nuestro proyecto hoy es a cuatro años, esperando que de acá a cuatro años podamos estar posicionados para pegar un nuevo salto en lo que es crecimiento o producción. Bien, o sea que vos estás hablando de que la superficie no va a variar, pero dentro de la superficie ¿tienen alguna modificación en cuanto a ver si hacen o no hacen fina y entre soja y maíz? Mirá, fina ya pasó el tren para la época nuestra. Nosotros allá en Córdoba hicimos trigo en los campos que teníamos humedad. Nosotros hacemos agua útil en los dos metros. Si tenemos 150, 160 milímetros acumulados, sembramos trigo. Eso va de la mano de la negociación de los contratos, la renovación de los contratos que no siempre se da. O sea que hoy en los campos que pudimos sembrar trigo, lo sembramos. O sea, creemos que encaja muy bien lo que es cobertura, rotación, juntarte con algo de liquidez a diciembre. O sea que es muy bueno. Bueno, si bien como negocio no es bueno el trigo, pero después vos terminás dibujando los números con la soja de segunda y le terminás sacando un poquito de rendimiento y lo hacés como una alternativa. El tema está en que no todos los campos, para sorpresa nuestra, tenían condiciones para hacer trigo. Porque si bien el otoño fue llovedor en su momento, está claro que hay zonas donde la soja rindió muy bien en Córdoba y donde los maíces tardíos rindieron muy bien. Evidentemente que todo eso sacaron agua, digamos, a cuenta de la próxima campaña. O sea que hubo perfiles que estaban bastante más secos de lo que nosotros creíamos. Con respecto a la gruesa, nosotros siempre somos maiceros. O sea, en Córdoba llegamos a hacer 50% de maíz y 50% de soja. En Salta no por una cuestión de flete. Pero nuestra planificación contempla en promedio hacer 35% de maíz y 65% de soja. Y en cuanto a los márgenes, ¿cómo ven el año? ¿Esperan, si bien que el negocio no les dé rentabilidad negativa, en cuanto a los márgenes esperan que se continúen achicando? Y esto, relacionado con lo que tiene que ver con el valor de los alquileres, ¿ustedes vieron un ajuste, como se viene hablando, o no tan? Sí, nosotros trabajamos mucho por el ajuste. De hecho, logramos bajar en la mayoría de los casos entre uno y dos quintales. Lo que pasa es que el negocio es tan finito y tan escaso el margen, de todo lo que negociamos en abril y mayo, con los precios futuros que en ese momento había de la soja y del maíz, hoy te diré que los precios actuales, ya esos campos ya nos dan quebranto. Pero tampoco nos asustamos, porque todo lo que te hace lectura de todo lo que es, de lo que se espera, si bien la cosecha de Estados Unidos pinta como que va a estar muy buena y demás, en este momento se está definiendo, o en estos días se define lo que es maíz, el mes que viene se define lo que es soja. No vamos a rezar para que tengan una inclemencia climática, un problema climático, pero está claro de que todavía falte, vos sabés que en el campo no está dicho hasta que no cosechás. De todos modos, todo lo que es stocks, todo lo que es demanda, todo lo que es, o sea, como que nosotros hacemos los números y esperamos que la soja esté alrededor de 305 a 310, no al valor de 280, 290 y que el maíz esté a 180 y no a 160. Con esos números y teniendo un año normal, neutro como es el pronóstico, los números no cerrarían para que tengas un negocio brillante, pero sí por lo menos para que tengas renta y para que tengas una alternativa de producción y de inversión. Bien, y en cuanto a lo que tiene que ver, o sea, en todo este contexto, ¿cómo crees que, o cómo se afecta efectivamente lo que tiene que ver con la aplicación de tecnología, digamos? Fertilizantes, etc. Mirá, nosotros, yo siempre digo que el insumo más caro que nosotros tenemos es el arrendamiento. Por más que lo logres bajar con respecto a otros años y demás, siempre, casi el 40% de nuestros costos, el 36% de nuestros costos es arrendamiento. Si vos no buscás sacarle el máximo provecho a la tierra que estás alquilando, ya ahí comenzás a perder plata. Entonces, nosotros en ese sentido no tratamos de economizar en insumos, o sea, tratás de hacer las cosas acorde al ambiente que estás, acorde al campo que estás. O sea, si el campo da para una producción de 4.000 kilos de soja, o a lo mejor 10.000 de maíz, no vas a fertilizar para 7.000. Pero tampoco vas a fertilizar para 10.000 en un campo donde sabés que el ambiente no te lo permite lograr. O sea, que en ese sentido, cada ambiente, cada campo se produce con la mejor tecnología para ese campo. Bien. Bueno, ustedes, este, hace ya unos años emprendieron el negocio en países limítrofes. Hoy en día, ¿se nota tanto a nivel de márgenes, a nivel productivo, la diferencia en la, en la, en el ambiente político, digamos, político y económico? Mirá, nosotros comenzamos a buscar, todavía no estamos produciendo afuera. Comenzamos a buscar en lo que fue Europa del Este, comenzamos a buscar en lo que era África, comenzamos a buscar en lo que es Paraguay. Hoy por hoy estamos muy encaminados en lo que es Paraguay, ya tenemos una sociedad trabajando allá. Y lo que sí ves es el tema del, primero, lo que es carga impositiva. Hoy es la presión más grande que tenemos en Argentina. O sea, hoy no pasa por ser el sector llorón, pero está claro de que hoy en Argentina tenemos una presión impositiva más alta que nunca y más alta que cualquier sector. Redenciones de por medio, ¿verdad? Tenemos todo lo que son costos de mano de obra y de combustibles que van subiendo, como sabemos que suben todos los sueldos y todo el combustible de cualquiera de nosotros que va a cargar combustible a cualquier estación de servicio. Entonces, hoy tenemos costos que son crecientes, tenemos carga impositiva que cada vez es mayor. Por lo tanto, hoy para, estás dependiendo mucho más del clima, para tener renta que en otra condición normal. Vos ves que en otros países que tienen una situación donde se beneficia o incentiva la producción, no estamos diciendo con subsidio o nada, no querés, no, 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 sino que te dejen producir. Tenés que hoy, por ejemplo, un Paraguay está cobrando la soja alrededor de 420, 430 dólares. Nosotros acá no. Y allá la pueden cobrar como éramos nosotros en los años 90. La podés cobrar en guaraní o la podés cobrar en dólar el billete. No la estás cobrando a un dólar ficticio que tenemos nosotros de 5 mangos y pico. Entonces, si nosotros acá en Argentina tuviésemos la forma legal de juntarnos con el billete, nosotros estaríamos vendiendo la soja a 170, 180 dólares, mejor de los casos. Es la soja más barata del mundo. Y no porque no tenga tecnología, no porque no tenga calidad industrial. Porque el sistema nuestro hoy no es transparente. Bien. Bueno, muy claro, Edgar, te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.